Oficiales de la Policía de Fronteras y de la Policía de Control de Drogas decomisaron anoche una fuerte suma de dinero de dudosa procedencia en el puesto ubicado en el kilómetro 35 de Huaycara de Golfito, donde intervinieron un Toyota Radford en el cual viajaban cinco sujetos. Al revisarlo, los agentes observaron entre los asientos delanteros un arma de juego calibre 22 con modelo y serie no visibles. Al continuar con la requisa, un maletín con una importante cantidad de dólares y colones encontraron. En ese momento, los oficiales de frontera alertaron a la PCD para que iniciara con sus pesquisas respectivas. Posteriormente, confirmaron el decomiso de 23.941 dólares y 3.888.000 colones. También se incautaron de dos dosis de marihuana. De los sospechosos, todos costarricenses trascendió que dos cuentan con registros policiales por agresión y abuso sexual contra mayor de edad. Los ocupantes del carro fueron identificados como dos hermanos de apellidos Aguilar, uno de apellido Romero y dos más de apellido Mora. Sin embargo, ninguno tiene causas judiciales pendientes. Se desconoce la procedencia, así como el destino del dinero. El caso permanece ahora bajo investigación. El carro se encuentra bajo custodia policial, mientras las autoridades judiciales lo resuelven.